Darle la victoria a su bando. Son rivalidades que van a durar mucho tiempo y que van a tener un capítulo muy importante el próximo domingo en la Guerra de Titanes. Oye, después del rodillazo, está muy lastimado L.A. Park. Cayó mal después del contacto que le da a Dr. Wagner. Se duele del hombro, Dr. Wagner. Ha quedado muy mal el vampiro. El bombazo fue letal. El cibernético alcanzó a rescatar la lucha. Bueno, ¿hasta dónde se van a ir estos dos? Porque ya están llegando más allá. Están llegando entre el público. El vampiro y Chessman. Ya lo tienen ahí, lo va a azotar. Listo, Chessman con el tonelaje del vampiro. Hoy no fue la noche del vampiro. Chessman se ha mostrado dominante. Y ahora ya tiene la silla, Chessman. En las últimas semanas, Chessman es la peor pesadilla del vampiro. Pues el contacto que está llevando otro sillazo más de Chessman. Otro contacto. Pues así está terminando esta lucha estelar. Se va muy lastimado L.A. Park. Se va muy lastimado. Y escuchamos lo que tiene que decir el hijo del perro Guayo. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¡Cibernético! Creo que es la hora. Aquí no estás. Aquí no estás. En tu casa. Conquesta la guarida de los perros del mar. Y quiero que aquí, delante de toda esta gente, no te hagas para atrás y me pongas fecha cabellera contra cabellera. ¡Mira, perro! El dios de la lucha libre donde quiere su casa. No cualquier p*** cabría. Sí. Cualquier p*** casa apestosa. El cibernético es el número uno. Y si quieres fecha, si quieres fecha para las cabelleras, pues vámonos poniendo en guerra de titanes. 2 de diciembre. 2 de diciembre. 3 de diciembre. Capito quedó demostrado una vez más que Chesman es mejor luchador. Y ya vamos a dejarnos para que veas y toda la gente se dé cuenta que el perro es Leopar y Chesman somos lo mejor. Y en Guadalajara el 2 de diciembre Chesman va a rapar al vampiro enfrente de toda la gente. De su gente y de quien sea. Y si estás tú, tú no se pongan en mi camino porque a ti te quito la máscara y a ti te rapa el perro. Pero ya, 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 ya. El 2 de diciembre. El 2 de diciembre ya está firmado. Ya está firmado. Pero vamos a regalarle a toda esta gente una caída más ahorita. De una vez. De una vez. De una vez. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Antes que nada, arriba los Wagnermaniacos. ¡Bien, bien, bien, bien! Déjame decirte una cosa muy importante. Yo no sabía que la perrita esta traía sus cachoreitas. ¡Bien, perro! Tenemos una fecha muy importante. El 2 de diciembre en Guadalajara. Donde se encontrarán tú, Chesman y el maricón de Leapag para postar su máscara y sus cabelleras. Pero recuerda que tienes enfrente a Ciber, a Wagner y al vampiro y entre todos nosotros te vamos a romper todo lo que se llama ¡Badre! Pero todo lo que se llama ¡Badre! Pero todo lo que se llama ¡Badre! Y escucha, ya sé que estás bien calientito, pero algo sí te va a debilitar. Esta frase, recuerda que aquí, en esta casa y con mi gente se me respeta ¡Gancho, levante! De esta manera estamos llegando al final de Triple A Fusión. Siguen los rencores, siguen las grandes rivalidades. José Manuel, camino a la guerra de titanes el próximo domingo en Zapopan. Este domingo se estarán viendo estas seis figuras disputando máscaras y cabelleras. Nos despedimos, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Recuerde, si usted, si usted quería luchar, aquí, aquí está la lucha. Nos vemos con más la próxima semana en Triple A Fusión. ¡Gracias!